Te detengo y me despierto Y te encuentro en lo bello de lo pequeño Tengo que pueda parecer repetido Y me despierto a mí mismo Que respiro que vivo y me pasivo Porque todo me habla de ti Hoy despierto a tu presencia Ven señor que abro la puerta De esta mi pobre taza Hoy despierto a tu presencia Ven señor que abro la puerta